Nosotros desde la agencia le tratamos de explicar a la gente que el circuito es tienen que ir al zanco local, ellos lo van a atender bajo ningún costo y de ahí lo van a derivar a donde corresponda, ya sea sanatorio firmado depende la especialidad que requiera, puede ser sanatorio venado tuerto puede ser rosario también, donde le corresponda. Bien, entonces ante una urgencia directamente ingresar por la guardia del zanco. Por la guardia del zanco, la guardia está articulada de esa manera, primero pasa por el hospital, el zanco local y ellos derivan a donde corresponda. Hay muchas preguntas de los jubilados con respecto a esto, hay un poquito de desinformación, están un poco confundidos, ¿no? En realidad lo que falta es un poco de información que la gente se arrime a preguntar. Nosotros en la agencia lo que hacemos es esto, le explicamos al que va, yo si ustedes van a ver está lleno de cartelitos, pero a la gente le decimos que tienen que ir más vale a los centros de jubilados a buscar información, porque es el lugar, es el brazo que nos ayuda a todos, no pueden ir a la agencia, ¿viste? Bien, y los jubilados que se acercan al sanatorio por equivocación, ¿con qué se van a encontrar en caso de llegar de urgencia al sanatorio? Y se encuentran con que los costos que tienen lo van a tener que abonar, no es que no lo van a atender, pero como no está dentro de un contrato, lo va a tener que abonar, ¿viste? Bien, entonces al hospital de firmar. Al hospital de firmar, o al zanco, no sé cómo le dicen.